Cerca de 2.200 docentes de América Latina realizan transferencias de conocimientos de modelos que son exitosos de educación en el Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina. Y allí también discuten sobre los problemas y los retos a los que hoy se enfrentan. La Secretaría de Educación de Antioquia ve con buenos ojos cómo Guatemala y El Salvador implementaron el lenguaje de paz y memoria en las instituciones educativas. Los docentes de 20 países salieron de las aulas para evaluar cómo es la educación afuera de sus fronteras. Creo que tenemos que integrarnos, no podemos trabajar de manera aislada. Tenemos que aprender de las experiencias exitosas de otros, pero también llevar a otros países las buenas experiencias que tenemos en términos de educación. En este espacio la Secretaría de Educación analizó diferentes modelos educativos exitosos para replicarlos en Antioquia. Cómo la educación se convirtió en un elemento fundamental para superar los conceptos de guerra, de violencia, de enemigos. En otros países que iniciaron ya hace muchos años procesos de paz como Guatemala o como El Salvador, en Colombia estamos repensándonos. Cómo dejamos atrás, inclusive desde el lenguaje, el concepto de enemigo, el concepto de guerra, el concepto de matarnos porque pensamos distinto. Cómo traemos esas experiencias, las hacemos propias para llevarlas a nuestras comunidades. Países como Brasil manifestaron su interés en replicar la experiencia de la Universidad Digital.